Como ya les conté anteriormente, el trabajo del W20 cuenta con el apoyo de distintas organizaciones y a pesar de definir sus cuatro áreas de trabajo, se ha propuesto elevar la discusión sobre la perspectiva de género en otros aspectos. Es por eso que junto con la Agencia de Cooperación Alemana y el Civil 20, se llevó a cabo un concurso para estudiantes. La propuesta consistió en abordar la relación entre perspectiva de género y transparencia. Vamos a dar la bienvenida a Carolina Echeverría. Ella es coordinadora para América Latina de Alliance Integrity, que va a presentar a la ganadora precisamente de este concurso.